hola vamos a continuar cuando es clonky si hace varios días que ya no había jugado por porque no tengo mucho tiempo bueno y estuve ambiciado con la expansión de hacia el futuro pero ya regresamos señor conter vengo para acá señor mini sapo y señor grillo y hay sapos en el juego no y aquí tengo un mini sapo pero no hay ni pingüinos ni grillos bueno ok esta vez vámonos ya he jugado desde aquí he jugado desde el principio desde el túnel de minas desde el túnel de de jungla vámonos a esta vez a usar el túnel de hielo a ver si podemos matar a la reina ovni y quitarle su cañón de plasma porque es una de las armas más geniales junto con la escopeta déjenme agarro la mina que me puede servir para destruir al para destruir a éstas ay ande muéranse no se van a morir y rayos se me olvidó que estaba grabando ahí está que bueno pues no tienen cosas tan geniales pero a ver si me sale hola hola señor lo siento lo tengo que matar ya sabe es horror a ver vámonos tengo un guante pico super salto y lentes los lentes son también una de las cosas más inservibles en el juego pero de eso nada a ver salte ok no quiero hacerlo enojar así que y lo que tengo que tener cuidado es no caerme al vacío a ver a ver a ver que está una caja bombas si como le hago ah que fácil se me olvida que esos tontos que esos tontos en este nivel se caen bien fácil nada más los alteran y y van a buscarme pero no me encuentran que nos salto a otro nivel para llegar al lugar donde está la la reina alien y creo que me va a matar porque solamente una vez en mis cincuenta y tantas horas de juego he podido quitarle la pistola y por cierto me me después de matarla me mató y ahí está esa cabeza si tuviera el ank me suicidaría y obtendré el siguiente ítem para ir a la ciudad de oro pero no tengo dos ítems mueran a ver que por abajo necesito ok ya lo encontré pero tengo que tener mucho cuidado uy genial casi muero pero no a ver ahí está el perro pero ahorita es una misión de reconocimiento a ver dije que necesitábamos ir aquí no está no mire si si tenía si decía de aquí está sí, 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 sí como lo voy a hacer pero no tengo tantas cuerdas no voy a llegar arriba rayos rayos, rayos, rayos solo tengo una ok, creo que esta vez creo que esta vez no pudimos uuuh y para acabar y para acabar me matan en la entrada no problema respirar talay talay ese mercader me las va a pagar uy uy sí hola mercader ¿te acuerdas lo que me acabas de hacer? sí, aunque no seas el mismo te tengo que matar para seguir el protocolo 22 bombas genial si alcanzo a llegar con olmec vivo estas 22 bombas serán su perdición y tal vez por fin pueda matarlo en vivo ay ay, 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 ay a ver cómo le hago para matarlo ok, ahorita que se le da vuelta ahí está a ver si deja pistola de, ¿cómo se dice? de hielo esta vez no fue el caso hola, chicos ¿qué es esto? bombas, genial nunca y ahí ves ahí dejó la pistola esa por suerte tengo una mejor que es la de tengo la escopeta ay, no, 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 no no están listo ok, está para acá mucho cuidado de no resbalarme en el hielo uff uff ahí está el mercader siguiente nivel siguiente nivel dije que iba a cambiar de skin de personaje pero siempre se me olvida hay que lanzar unos disparos por si hay alguno por ahí creo que no fue buena idea venirme por aquí cuerdas, hagan su trabajo sí, exactamente, no fue buena idea venirme aquí alcanza uff 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 veo el que hay en esta caja porque tal vez pueda ser algo genial bombas, sí uff no, 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 no vamos, vamos, destruyan ahí sí ahora nada más no hay que morir uff si la sentí cerca señor jaguar tenemos que dar un mejor trabajo que estamos apestando estamos uff, es el que está perdiendo oye, ¿estás de mi parte? uff listo, llegamos al al reino del alien está súper mega difícil quitarle esa arma para empezar y para acabarla allá arriba también está el mercader ay, comezón ya estoy perdiendo valioso tiempo ay no valioso tiempo, valioso tiempo, valioso tiempo antes de que tires a las bombas ven, ese es el plasma, el cañón de plasma ese que se ve allá arriba quítate tonto uff quítate uff ya está, aquí está, aquí está, aquí está ay no nooo me destruyó el cerebro y había llegado ok nueva regla voy a acercarme al cañón de plasma si está saltando uy necesito, me gusta cuando llego al nivel donde está el jetty porque es bien fácil de matarlo y me da cuerdas zapatos con picos y la brújula y la brújula es perfecta en este nivel porque no sabes dónde está la salida bueno, en mi caso aquí está vamos, vamos, vamos si es palonqui, vamos, necesitamos quitarle esa arma a la reina alien uy, casi muero otra vez quisiera matar a eso pero no puedo perro perro dime la salida uuuu es que así es caer con estilo a ver, si en este me va mejor oh 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 ok necesito matarlo aquí está hola déjame un arma no, no me dejas que nada uuuu uy, uy, uy bueno pues ya que seguimos con dos vidas puedo pasar el juego con dos vidas aunque no lo parezca porque no sale el nivel del jetty siempre que estoy jugando sin grabarme me desaparece ser como el niño ser como el niño a ver cabeza gigante que no me dejas ver aquí ya la vi por cierto traigo el perro una vida más hola, ya llegué a ver no, este tampoco es el que les digo hay que ver un jetty y está todo cubierto de nieve pero en este a veces hay cajas interesantes mmm mmm uy, uy por aquí hice eso casi me caigo perro, perro, perro uuuu mercader pero tienes ese sujeto y ese sujeto siempre lo matan bueno y hay que salga dinero cuanto cuesta? creo que diez mil doce mil y luego para acabarla siempre lo matan ay, no me quiero gastar la bomba no, no va a servir mejor vámonos que no vale la pena que no vale la pena y creo que tampoco voy a poder matar a la reina alien que hay aquí? oh buenas cosas hola wow no bueno es que cuando está la capita de ese lado siempre no no no